El ex-congresista continúa al frente de las preferencias con 16%. Luis Castañeda Pardo sufrió una caída de 3% en el último mes. A siete semanas para las elecciones municipales, Renzo Reillardo se mantiene al frente de las preferencias para la Alcaldía de Lima con 16%, la misma cifra que registró el mes anterior, de acuerdo con la última encuesta del Comercio Ipsos. Le siguen Ricardo Belmont, Daniel Uresti y Humberto Lai con 10%, 9% y 8%, respectivamente. El politólogo de la PUC Fernando Tuesta afirmó que el alto número de candidatos dispersa tremendamente la votación, por lo que estimó que la persona que llegue a ganar la elección en la capital lo hará con no más del 25% de respaldo. Agregó que hasta el momento los comicios no son la preocupación central de los limeños. Explicó que los primeros lugares en la intención de voto responden a un tema de recordación. A este grupo, señaló, se debe sumar a la ex-parlamentaria Esther Capuñay, quien pasó de 4% a 6% entre julio y agosto, debido a la visibilidad que ha tenido en los medios de comunicación que pertenecen a su familia. El analista político Enrique Castillo consideró que los resultados de esta encuesta comprueban que estamos en una de las elecciones municipales más frías de las últimas décadas por el desinterés de los electores. Y en una situación así cualquier cosa puede pasar. Y no necesariamente Reyardo la tiene segura, añadió. Además, gran cantidad de comerciantes cerraron sus puertas desde el sábado luego de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que el salario mínimo pasaría de 3 millones a 180 millones de bolivares. Al respecto, Castillo indicó que el apellido Castañeda, sea del padre o del hijo, polariza a la población. Y lo segundo pasa por la situación legal de muchos alcaldes que fueron elegidos por Solidaridad Nacional. Eso le está pasando factura a Castañeda Pardo. Solidaridad Nacional se convirtió en las últimas semanas en un triste protagonista de las páginas policiales por sus alcaldes detenidos, subrayó. Los debates pueden marcar diferencia. Para Castillo, los debates que se realizarán en las próximas semanas entre los candidatos al sillón municipal de Lima pueden ser determinantes para que los electores puedan definir o cambiar su voto. Hay una pobreza de los planes de gobierno y de propuestas, no hay una que deslumbre a la población, un debate puede ser determinante porque va a ser la única ocasión donde la gente va a poder comparar no sé si planes, pero si actitudes y desempeños, acotó. Tuesta, por su lado, dijo que es bien difícil que los debates vayan a marcar un punto de quiebre, porque se dará entre 20 candidatos. En un debate con 20 candidatos cada uno tendrá 3 minutos, en dos rondas ya tienes dos horas y se acabó, concluyó. Gracias por ver el video.